¿Cuáles son las sensaciones de estas primeras horas, conociendo al plantel y ya en la recta final hacia lo que será el domingo el debut en el campeonato? Sí, la verdad que muy bien, la gente de acá me recibió muy bien, es un muy lindo club, la verdad que esperaba algo así por lo que se veía de afuera y las expectativas para el domingo son las mejores, entrenar y bueno, a partir de ahora estoy a disposición del técnico y bueno, las decisiones que toma las voy a aceptar, así que si me toca jugar estaré y si no, bueno, apoyaré como siempre. Bueno, no hubo mucho que pensar, ¿no? Fue todo rápido por la lesión de Milton Casco, ¿cómo se dio esta situación rápida para lo que fue tu fichaje? No, bien, la verdad que sí, es como decís vos, se dio todo muy rápido, no lo dudé en venir acá porque es un club que seduce por cómo es el club y por el estilo de juego y bueno, creo que a cualquier jugador le gustaría venir acá y por suerte me tocó a mí. Ya habías tenido alguna chance en alguna oportunidad, algún ofrecimiento de New World, un acercamiento, ¿cómo sentiste este último tiempo en Racing? Donde por ahí no jugabas tanto, en la época de Mostaza te ponía una posición por ahí a lo mejor que no es la tuya, o sea, ¿esto te jugó en contra, digo, es una especie de revancha este regreso acá al parque para jugar? Sí, la verdad que por ahí es una revancha en lo personal, en Racing no nos fue del todo bien, en lo grupal creo que, bueno, los resultados estaban a la vista, no nos fue bien, pero bueno, esto es borrón y cuenta nueva, el fútbol tiene momentos buenos, malos y como decís vos, también para mí es una especie de revancha, pero bueno, más que nada yo estoy acá para ayudar a New World y bueno, para dar todo por New World. Llegás a un equipo, Claudio, donde se respeta desde hace varios años una línea de juego, ¿cómo te sienta vos justamente esa forma de jugar de New World? Y otra pregunta tiene que ver con qué significa para vos compartir, entre otros, plantel con Maxi Rodríguez, con Lucas Bernardi, con Nacho Joco, con Ustari, que son jugadores de elite, de primer nivel. No, la idea ya la vengo viendo hace mucho, porque, bueno, el que está en el ambiente del fútbol, creo que New World marcó una tendencia desde Martino y bueno, creo que intenta seguirla, sigue ese camino, esa ideología y la verdad que es un esquema muy lindo para jugar, los laterales avanzan constantemente, es todo muy táctico, un tema de ocupar lugares, bueno, estuve mirando unos videos, así que para ver un poco las salidas y bueno, todo como para adaptarme lo más rápido posible. Con respecto a Maxi, a New World. Disculpame, no, y respecto, la verdad que es hermoso compartir, aprender de ellos que, bueno, que saben mucho de fútbol, vieron muchas cosas y la verdad que uno los mira y, como te decía, recién aprende y, bueno, más allá de la admiración, tiene que copiar las cosas buenas de ellos. Clavio, ¿cómo fue tu trabajo de pretemporada, esta pretemporada de invierno, con el parácter mundialista? Y bueno, un poco lo anticipabas, pero si Rajio lo decide, ¿estás para jugar el partido completo el domingo ante Boca? Sí, la pretemporada la hice desde el inicio, he tenido partidos amistosos, porque en su momento yo pertenecía a Racing y, bueno, después se dio todo como se dio, pero sí, físicamente estoy bien, entrené a la par, es más, el sábado jugué el amistoso normal y, bueno, es como decía, yo estoy a disposición del técnico, después ahora es decisión de él. Clavio, a propósito de eso, ¿cómo te sentiste, si bien jugaste para el segundo partido de los supuestamente suplentes y cuántos minutos de fútbol habías hecho con Racing en la pretemporada en tu anterior club? No, no, me sentí muy bien, por ahí me costó un poco, terminé un poco cansado lo normal de por ahí, de la tensión, de venir, del viaje, porque entrené así muy, muy rápido y no, no, en Racing hice, hemos jugado 3, 4 amistosos y los completé, jugué todos los partidos, así que no tengo ningún inconveniente. La tranquilidad es que desde lo administrativo se va a hacer todo el papeleo para que, bueno, obviamente estés a disposición, ¿qué sabés de la gente de Racing con esta operación de préstamo? No, no, creo que ya está todo bien, así que, bueno, como te decía, lo único que yo les dije que se encarguen era de eso, de ponerme a disposición del técnico y, bueno, creo que ya lo lograron. Muchas gracias, Clavio. No, nada.